Grabando. En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la Geek Economy y su evolución en la economía de plataforma. Sí, esto que estamos mencionando, tanto de Creator Economy, Passion Economy y Geek Economy, véanlo como satélites que giran alrededor de este círculo concéntrico que dibujamos en México. Exacto. Y cuando entiendes el orden y el alcance, entonces conectas lo que tú decías al inicio, Fer. Esto tiene dos vertientes. Compartir. Este compartir y poder crear valor para que el otro se alimente de él. O crees un modelo transaccional. Que ahí entran los principios de e-commerce que han venido madurando los últimos 30 años de nuestras vidas. ¿Qué es el Cyber Sickness? Probablemente ya lo padeces. Y el Cyber Sickness se había detectado en algún momento ya en el pasado, hace un poco más de 8 años. Y sobre todo se había detectado o descubierto con las personas que en ese momento estaban probando de manera muy intensa, pues todos estos cascos, lentes de realidad virtual o tecnologías de realidad aumentada que son mucho más inmersivas que estar enfrente de una pantalla. ¿Por qué SpaceX lanzó al espacio 5.000 tardígrados? Y ojo, ¿no? Cuando decimos lanzar al espacio no es como que los lanzaron ahí al abismo del espacio, sino que están siendo analizados en la estación espacial. Y desde Mérida tenemos una entrevista con David Castro. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros El día de hoy nuevamente estamos grabando desde esta hermosa ciudad de Mérida y me acompaña John Black Ahora con una situación totalmente distinta a la de la semana pasada Ya no estamos a 35 grados, estamos como a 29 grados 30, bajo 5 Y la razón es que está muy, muy nublado en esta ciudad Pero eso no significa que la ciudad nos ha dado prácticamente lo mejor de ella misma Para poder entender cómo piensa, cómo procesa y sobre todo cómo nosotros nos entendemos dentro de ella Bienvenidos a esta edición No tenemos los micrófonos pro que siempre tenemos en el estudio Pero se los juro que estamos haciendo el mejor esfuerzo con un par de micrófonos que utilizamos Así que bienvenidos a esta edición de la Creative Talks Podcast Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana En esta semana en la Black Creative Intelligence Que como ustedes saben tenemos una plataforma que lanzamos a inicios de este año 2021 En donde colocamos temas y análisis en términos de innovación, diseño, estrategia, negocios, creatividad y futuros Y en particular esta semana publicamos uno que se llama Entendiendo a la Gig Economy Para las personas que no tienen idea de qué es la Gig Economy Imagínate cada vez que pides una comida a través de una app Que puede ser Uber Eats o puede ser... Vivi Sí, cualquiera que utilices Las personas que se emplean para poderte llevar la comida Tú no las contratas Prácticamente ellos ofrecen su tiempo y la tecnología que utilizan para desplazarse Para llevar la comida a tu casa A cambio de un porcentaje de la transacción que tú haces dentro de la plataforma Lo cual ha creado una nueva economía Esta no es la primera vez que vemos una plataforma de este tipo Antes había en el pasado una plataforma que se llamaba Gigster No sé si la recuerdan Pero en Gigster había demasiadas personas que sabían programación, desarrollo, diseño Que ponían sus habilidades para participar en ciertos proyectos Y si tú querías desarrollar un proyecto Pues no tenías que contratar a las personas Sino que era una forma de emplear o utilizar las habilidades de alguien Durante un momento temporal Para desarrollar un proyecto en particular o una actividad específica Es como una evolución del freelancing Que fue un movimiento importante de hace década y media Y que terminó madurando por ahí de mediados del 2010 Ahora esta economía Gig Que la traducción de la economía Gig es como la economía de los conciertos o toquines Que justo quería aclarar un poco Ya hemos hablado en otros episodios sobre esta economía Pero hoy vamos a profundizar en cosas que han ido evolucionando desde entonces para acá Pero para quienes no hayan escuchado y no tengan el contexto Rápidamente voy a explicar por qué esta parte de Geeks es como los toquines Y resulta así, cuando en las bandas, sobre todo en Estados Unidos Que hay mucho esta cultura de reunirte con tus amigos adolescentes O en la parte juvenil de tu vida Hacer una especie de bandas En donde no es que estén todo el tiempo tocando juntas Sino que de repente se avientan esto Que en México se traduciría como palomazos Donde pues tú tocas muy bien el bajo Yo la batería, alguien la guitarra Y ahora le vamos a hacer aquí un palomazo Y en ese palomazo pues creaban una economía Y la gente pues decía Ah sí, toma en el bar Toma te invito a la chela O te pago algo Y ya nos dividimos las ganancias Exacto O sea, al final del día lo que quiere decir O de dónde viene esta idea Es justo como de esta parte De la música Colaborativa De la música De la distribución De la descentralización O sea, hay muchos conceptos implícitos en eso Eso es muy importante que lo tomes Porque había, previo a la economía gig Había un principio que era el share economy La economía de compartir Y por ahí prácticamente fue el inicio de hace 20 años De toda la plataforma de contenidos Que hoy tenemos el día de hoy O sea, las personas que hoy tienen un canal en YouTube O que iniciaron con un blog Hacían un share economy Compartían sus conocimientos A un mercado de personas interesadas Y con eso se crearon una nueva economía Que hoy le decimos Economía del creador Y eso que estás tocando Justo lo quiero rescatar Porque hay toda una discusión De nuevos conceptos Que no son nuevos Más bien que se retomaron De los conceptos pasados Y entre esto que estás hablando Del share economy Del creator economy Del passion economy Que seguro ahorita vamos a abordar Hay una Pues no voy a decir que teoría Pero una idea en la mesa En donde una persona que se sentó a analizar Todo esto que ha pasado Todos esos fenómenos Que se vienen gestando De 20 años para acá A través de la evolución Del propio internet Y ha notado Que ocurre Y voy a pedirles Que imaginen un esquema Imagínense esas canicas Que antes jugábamos Esas bolitas de cristal Pues esta persona ha analizado Que empezamos el internet Como que si todos estuviéramos Si todos fuéramos canicas Y estuviéramos en la misma bolsita Y entonces ahí andábamos todos Intentando entender Intentando Pues compartir Sin la intención de monetizar Porque recuerden que internet Más allá de su origen militar Pues cuando ya se lanza al mercado Pues nacen con esta idea utópica Y estos principios De que todos aquí En armonía Bonitos Perfectos Y estables Porque era la idea De hacer una red ¿No? Claro Entonces justo a eso se refiere Con que éramos primero Unas caniquitas En una bolsita Exacto ¿No? De repente esas caniquitas Dijeron A ver yo ya no quiero estar En esta bolsa Yo me voy a salir Y voy a tomar mi propio rumbo Yo soy la canica roja Ajá Exacto Y yo soy la azul Y así ¿No? Cada quien Esto ya parece parchís Pero en realidad Es como que cada quien Tomó su camino Y como bien mencionas Hay quienes se identificaron Con la roja Se hicieron su grupito De canicas rojas Luego así ¿No? A ese proceso Pues él siente que Es cuando empezó El tema del share economy O esta economía de compartir Pero ahora A pesar de que Y esto es muy A mí me parece muy interesante Porque a pesar de que Pareciera que estamos Volteando ahora Ya cada vez A la parte individual Y siendo más egoístas Y toda esta parte Como de selfish Del ego Etcétera Él dice Sí O sea Sí está pasando esto Pero está pasando Al mismo tiempo Algo muy interesante Que es Estas canicas Se están reuniendo Ya no en grupitos Sino ahora en círculos Ya más estructurados Y a eso Él le llama A diferencia del share economy Él le llama La economía De la cooperación Y entonces Comencé a pensar Y me imaginé Esta escena Que John Hemos visto en la calle En la Ciudad de México Las personas Que por ejemplo Trabajan para Estas plataformas De envío de comida Pues se reúnen De manera informal Porque no son puntos De reunión para eso Es más No son ni siquiera Puntos de reunión No fueron diseñados Para eso Exacto Es la calle Se la apropiaron Donde se reúnen Con la intención De pues Recibir los mejores pedidos Hacer una mejor distribución Incluso una Supporting Organización De la que tiene el algoritmo Sí o sea Ellos se reúnen 10 Imagínate 10 personas Que están trabajando Para Rappi ¿No? Se reúnen en una esquina Porque en esa esquina Igual hasta hay un wifi Gratuito público Del gobierno Y ahí mismo Este pues El saber Que eres parte De una manada De personas Que están como tú Haciendo ese mismo esfuerzo Hace que socialmente Hay una integración Que no estaba diseñada O ha sido ignorada Por estas aplicaciones Y a eso es lo que voy Entonces hay esta nueva Forma de organización Que ahí es donde Yo veo claramente Y evidentemente Esto que esta persona dice Dice Si bien Tú a la plataforma No te suscribes en grupo Tú te suscribes De manera individual De creator economy Al mismo tiempo Tú en el mundo offline Te organizas O incluso puede ser También en el mundo online Porque lo hemos visto En los videojuegos Pero en este ejemplo Que estoy poniendo En el mundo offline La gente se organiza Más allá de la organización Que el algoritmo te da De tú vas primero Ellos deciden ¿Sabes qué? Sí, que vaya Pepe ¿No? Y ya entre todos Avalan Y aprueban Que sí vaya Pepe Y que él tome el pedido Y así se van turnando Para equilibrar la balanza Y distribuir la riqueza Por decirlo de alguna manera Entonces Creo que esto Es muy buen En un parteaguas Un muy buen parteaguas Para lo que vas a comentar A continuación Sí Yo creo que El que estamos En la BCI La Black Creative Intelligence Poniendo los últimos Tres meses Tanto foco En las nuevas economías Porque estamos Recuerden que publicamos Un artículo De Creator Economy Y justamente Estábamos analizando Un artículo De NFTs Y luego De Blockchain Y luego De los Bitcoins Y todo eso Es como Es porque nos interesa Hablar de estas vertientes De economía Que están naciendo Y son emergentes Sí, también hablamos Por ejemplo De la economía De los modelos De suscripción ¿No? Exacto Todo esto Nuevas modelos Que se están gestando Yo diría Vamos a ponerle orden Y sé que es difícil Porque esto es un audio Y no estás viendo Mi pantalla Pero imagina un círculo En el centro De una hoja Ese círculo En el centro De la hoja Nosotros proponemos Porque esto no está En ningún libro Nosotros tratando De recrear Y ponerle orden A todo esto En ese círculo En medio Ponle Platform Economy Economía de plataforma Porque ojo En el pasado Se les llamaba App Economy Esto lo inició Sí, Apple En su momento Steve Jobs Habló cuando ellos Desarrollaron La iTunes Store Que era la primera vez Que vimos Cómo evoluciona El iPod Hacia un modelo De aplicativos Con el iPod Touch Y luego ese pensamiento De iPod Touch Se lleva al iPhone Se desarrolla Realmente Una plataforma Donde cualquiera Puede desarrollar Apps Dentro de algo Llamado Telefono móvil Ese fue el nacimiento De la App Economy Hoy esa App Economy Es una monstruosidad O sea A tal grado Que todo el mundo Se pelea Por estar dentro De la App Store Y Apple Ha decidido Crear reglas Donde Oye, oye Si te dejo entrar Pero no puedes monetizar Adentro ¿Quién te crees? ¿No? Y de repente Plataformas Sobre todo los videojuegos Dicen Oye Pues yo adentro Vendo cosas Déjame vender A ti no se te ocurrió Tú me dejaste entrar A tu casa ¿Cuánto te pago De tributo? ¿Cuánto quieres? Y ellos dicen No quiero nada No puedes vender Esas reglas Se están discutiendo Ahora Porque En esta línea De tiempo Se está poniendo De acuerdo Hacia donde va Esa gran economía Por eso Tenía toda Nuestra atención Ok, regresemos Al ejercicio Círculo central Eso se llama Plataforma Platform economy Si tú revisas Las 9 P's Que hemos desarrollado En BlackBot Una de esas P's Es la P de plataforma Y la razón por cual Le hemos puesto Plataforma Y no app Es que plataforma Puede ser Desde un sitio web Un sitio transaccional Un app O un algo Que se vaya a desarrollar En el futuro Que descargas Que descargas como un widget Van a regresar Otra vez los conceptos De widgets O un algo Que te permita Hacer algo En este caso Y a eso quiero Que nos vayamos yendo En este círculo Que estamos dibujando O sea Cuando pensemos Pensemos en plataforma Pensemos en cualquier Lugar Espacio Que te puede permitir Conectar Ya sea Valor Transacción Dinero Comunidad Reputación Es un punto De convergencia Y conexión Exacto Esa plataforma Condensa Ahora Alrededor de esa plataforma Alrededor de ese círculo Que dibujaste Que se llama Platform Economy Entonces puedes conectar Si el Passion Economy Que es una división Que está explotando Y va a seguir explotando De personas que decidieron Compartir sus pasiones Por internet Pasiones me refiero a Yo sé tocar un instrumento Y quiero enseñar A la gente a tocar Perfecto Sube tus clases en línea Y cobras un revenue Porque la gente se suscriba Para que aprenda a tocar Como tú lo haces Passion Economy Hay quien enseña A hacer de comer Hay quien enseña A hacer marketing Hay quien enseña Innovación Nosotros somos parte De esa Passion Economy La Black School Podría estar metido En este círculo Personas Que no somos dueños De plataformas Tradicionales Educativas No tenemos una escuela física Pero si a través De lo que nos apasiona Logramos crear una economía Passion Economy Pero la Passion Economy Es parte De la economía De plataforma O sea por eso No la vemos aislada La vemos como parte Otro círculo secundario Creator Economy Ya hemos platicado de esto La economía de los creadores Que van desde los artistas Que hacen NFTs Hasta los que generan Contenido en YouTube Y que puede ser Cualquier contenido Incluso Yéndonos al tema De OnlyFans O sea Ahí está Es contenido Ahora aquí es importante Y esto lo discutíamos Hace dos semanas Cuando estábamos Con Luis Armando Jiménez Bravo En León De oye Mira La distancia Entre alguien Que entrega tu comida En Rappi Contra el que hace Videos en YouTube Es la misma Es como No existe distancia Entre ellos Son parte Del mismo fenómeno De economía Solo que uno Está parado En el Creator Economy Que es toda esta Economía de creación De contenidos Arte, etc Y el que te entrega Es el de la Geek Economy Recuerda lo que iniciamos Como este podcast Pero tanto Geek Economy Passion Economy Y Creator Economy Son parte De la Platform Economy ¿Te das cuenta Cómo se va organizando? Sí Esto que estamos mencionando Tanto de Creator Economy Passion Economy Y Geek Economy Veanlo como Satélites Que giran alrededor De este círculo Concéntrico Que dibujamos en medio Exacto Y cuando entiendes El orden Y el alcance Entonces conectas Lo que tú decías Al inicio Fer Esto tiene Dos vertientes Compartir Este compartir Y poder Crear valor Para que el otro Se alimente de él O crees un modelo Transaccional Que ahí entran Los principios De e-commerce Que han venido Pues madurando Los últimos 30 años De nuestras vidas Entonces te das cuenta Que el fenómeno De la nueva economía digital Y aquí es un tema Que quiero dar Para México Si están escuchando Este podcast Este podcast Se graba en México Uno de cada Cinco mexicanos Que tienen empleo El día de hoy Colaboran En la gig economy Pero Si hubiera Un estudio Económico De Si gig economy Pero cuantos Estamos en la Passion economy Cuantos estamos En el creator economy Fer Esto Sin lugar a equivocarme Seguramente En esta línea Del tiempo Sería Dos de cada cinco Fer Y eso Que tú comentas John Me lleva Al siguiente punto Y esto es algo Que también Recientemente A partir de todo esto Que hemos analizado Ubique y localice Y es en 2014 O sea Tampoco es como Que pasó ayer Hace siete años Ocho Hace siete años Un chico Que se llama Ben Thompson Escribió Dos artículos Dos obras Sobre algo Que él le llamó The smiling curve Como que La curva sonriente O la sonrisa Curve Ok Entonces esto es porque Imaginen en una gráfica Una sonrisa Como es la curva ¿No? Así como que Pues imaginen eso Y decía Esta curva Explica muy bien Por qué tronaron Por ejemplo Los medios de comunicación Y yo dije A ver Y entonces tiene todo que ver Con esto que estamos diciendo Decía En esta curva de sonrisa ¿En dónde está la parte Más baja? En medio ¿No? En medio es donde está La parte que Más rosa El eje El eje horizontal De las horizontales Exacto Entonces dice Ahí es donde están Los medios En los extremos Que son los puntos Más altos De la curva Del lado derecho Y del lado izquierdo Y él decía Del lado izquierdo Están los escritores Los que tienen El talento Los que Curan contenido Los que generan contenido Los creators Los creators Que en ese momento O en este modelo Tradicional Pues ellos son Quienes trabajaban Para los medios Y que en el pasado Eran sólo los medios Donde se podía publicar Exacto A eso voy Y del otro lado En el otro extremo De la sonrisa O de esta curva En forma de sonrisa Está Google Facebook Y Twitter ¿Por qué? Porque ellos eran Al final del día Se convirtieron En los distribuidores Masivos De este contenido Por supuesto Entonces dice Ellos Al estar en los extremos Estaban De alguna forma Desde el principio Uno Generando un montón De valor De manera independiente Y entonces Ese valor Generaba audiencia Y esas audiencias En el momento Que ellos dijeron Oye Me estoy dando cuenta Que a mí Por mi forma De escribir Por mi estilo Porque soy súper cool Y la gente Me sigue Empieza a seguir Más gente Incluso De la que sigue Al medio Por supuesto Y entonces digo Pues mejor me emancipo ¿No? Y adiós A los medios Y además Pudieron desarrollar Un modelo Donde no dependían De la publicidad Totalmente Que a eso voy Por eso están separados En esta sonrisa Está en un extremo Y en otro Porque ellos No dependían de esto Y por el contrario Google, Facebook, Twitter Pues ellos tienen Sus propios modelos Entonces Ahí el único Que perdía Era el que estaba en medio Que en este caso Es el medio Pero se les advirtió Durante dos décadas Lo sé Pero esto explica muy bien O sea Esta curva de la sonrisa Pon cualquier cosa ahí O sea Hoy pones a la escuela Y la escuela está en medio ¿Por qué? Porque subcontrataba A los creadores Que son los profesores 100% Y del otro lado Ahí podríamos poner A las nuevas plataformas Skillshare Domestika Exacto Entonces esta sonrisa Aplica Aplica Y esto aplica A todo lo que tú Estás platicando Sobre Pues que la gente Se da cuenta Y aquí podríamos Obviamente Tener una conversación Ya más moralina Sobre no Pero pues eso De vender Fotos de tus pies Que bueno Aquí no estamos Juzgando eso Estamos viendo La gran fotografía El fenómeno El fenómeno Está aquí Es real Y vamos a poner Dos contrastes El contraste número uno Lleva dos décadas O sea Esto como de Oh Esto es nuevo No no Lleva dos décadas Ya ahorita Ahorita tratamos De sintetizar Cuando era De share economy Y aparecieron Las primeras Por ejemplo Creative commons Que eran los primeros Que protegían A los contenidos Creados De manera Colaborativa Y abierta Eso era share economy Hoy evolucionado A esto A la gig economy O la platform economy Ya te explicamos Las diferencias Pero Para ser honestos Seguimos siendo precarios Es decir Basta ver A los chicos Que están entregando Sus motocicletas O bicicletas Es más Ahora en este momento De esta línea de tiempo Probablemente Donde tú estás viviendo Allá O esté lloviendo ¿Vale? Ellos tienen que trabajar Ellos no pueden parar ¿Y qué pasa si se caen En un charco? O si chocan O si los aplastan Que ya ha pasado ¿No? Que ya ha pasado Que están ya personas Que han muerto En esto Pues en esto Ganarse la vida A eso me refiero Con la precariedad Es decir Todas las compañías Que entraron Como startups Es como de Ok tenemos una hipótesis Vamos a probarla Oh Huawei mercado Oh wow Hay gente Oh wow Somos millonarios Si Ya lo lograste Rappi del mundo Ya lo lograste Pero ahora necesitas entender Que no puede ser más precario Es decir La gente que ya decidió apostar Un pedazo de su vida Porque no tiene otra opción O sea Ese es un tema importante a señalar Es Está en este momento Si no están ahí Porque es el mejor trabajo del mundo No Tiene que saberlo Rappi O sea Rappi necesita saber Que no puede Ofrecer otra mejor opción Más que eso Hoy En este momento Pero eso no significa Que ese ser humano Que está pedaleando En tu servicio No lo protejas Tienes que protegerlo Ahora Si no te dan presiones gubernamentales Porque igual ellos no van a dar el salto Hasta que alguien los presione Pues el gobierno no tiene ni idea de esto O sea Veo países avanzados en Europa Es más Es más El mismo Querétaro Aquí en México Como Estado Obligó hace un año A las aplicaciones Decir Oigan Tienen que mínimo Darles un seguro de vida A todos estos chicos Pero si no ocurre eso Si no hay un acuerdo Y entendimiento Del tamaño de economía Que ya está jugándose Y que si no cuidamos A este sector Independiente De Giggers O Plataformeros O Aperos O como le vayamos a poner el nombre O creators ¿No? No está siendo protegido Esa es una gran discusión Que en este momento Hay un gran hueco por llenar Y un entendimiento Que necesita hablarse Tanto de los que participamos Nosotros somos podcasters Este podcast Está dentro de la Plataform Economy Tú y yo No recibimos Ningún centavo Ni nada De estar destinándole Cerca de 12 horas por episodio A este A esta sesión ¿Qué? No me pagan por esto A eso voy Es como Tienes una parte importante De tu vida Ahora Es desarrollar un modelo De negocio Alrededor del podcast Por supuesto Pero no todos Han llegado a ese nivel De maduración O de cultura digital Que eso es el rezago Y la brecha Y la precariedad Que existe Exacto Donde pareciera Que se vendió la idea Hoy por ejemplo Los datos de 4 de cada 5 niños Quieren ser youtubers Está brutal O sea Está brutal Es justamente porque Ya se sembró En la cultura Que esto es Como que Te vas a ser millonario De la noche En la mañana De manera automática ¿No? Como que solo Con poner tu cara En una pantalla O en una cámara O en un Lo que sea Y es No mis cielas No es así ¿No? Pero justo es Yo creo que aquí Hay tres puntos clave El primero es El conflicto Que pone Una tecnología Que disrumpe El mercado Es Rompe ¿No? La disrupción Es romper Y por un lado Todos celebramos Y nos dejamos Como que Encantar Por la parte De Ay no Pues que disruptivos De Rappi No ya tenemos Otro unicornio Ahorita que en México Se están colocando Diferentes unicornios La gente está En llamas ¿No? No y vamos Avanzando increíble Pero con ese mismo Entusiasmo Deberíamos todos Detenernos un poco Esta euforia Y comenzar a reflexionar Sobre esto Y qué está rompiendo Y de qué forma Lo está rompiendo Y además Quién está pagando Las consecuencias De esa ruptura Tenemos que reflexionar Gente que estamos Haciendo posible El internet Que internet Nació como un modelo De share Antes de profit Por eso tenemos Este entendimiento De las plataformas Y es de Ok Ahora se ha convertido En profit Felicidades Eres un unicornio Pero no olvides El share Si Y esta parte De De todas las regulaciones Que se tienen que hacer Eso es algo En lo que todos Debemos presionar Porque como dices tú De alguna forma O otra Ahorita Las personas Que tenemos Acceso a internet Todos tenemos Y somos parte De esta economía Aunque no quieras Porque ya pediste En Mercado Libre Porque ya pediste En Amazon Porque ya pediste O sea No es como que Ay yo no Pues no te escapas Si estás en internet Seguro ya te subiste A una de estas plataformas Y eso me da El dato que te dije ¿Te acuerdas que te dije? Uno de cada cinco Participamos en la economía Estoy seguro Que somos dos de cada cinco Ya o más Entre los que son consumidores Ahora El segundo punto Que a mí me lleva La reflexión De todo esto Es dejar de vender La historia cenicienta Y ser claros Porque todo mundo En el internet Parece que no Yo soy millonario Y estoy ganando Y me patrocinan las marcas Y hago esto Y es como Ok Esa es solo una parte Pero nadie te explica Que para estar aquí Pues tienes Como bien lo decías ahorita Que dedicar un chorro de horas Aunque tu contenido Sea el más horrendo Del internet Tienes que dedicar horas Estando ahí Y eso me lleva A conectar por ejemplo Lo que le ha pasado A el mundo Porque no solamente Es un tema de México Con el tema de los influencers Los influencers Son un producto Un subproducto De esta economía De plataforma El tema es que Tú tienes toda razón Estamos romantizando Sí, totalmente Que el que tengas Millones de reproducciones O tengas comunidades De millones de personas Vueltos locos por ti No significa Que tengan una economía estable O sea De hecho Es precaria Por eso uso La palabra precaria Y no pobre Es precaria Porque vaya que hay riqueza O sea Cuando tú tienes Una masa de personas Es una riqueza Ahora Fue construida Con planteamientos Intelectuales O planteamientos Comerciales masivos Eso No voy a entrar A discusión Porque depende De tú Que estés buscando Claramente Nuestro podcast Por ejemplo Nunca va a tener Una atracción De millones como ellos Porque es una Es un grupo Muy pequeño Esto no tiene Aspiraciones Comerciales Pero si tiene Muchas aspiraciones Intelectuales Pero Hemos construido Porque llevamos En esta industria Dos décadas Hemos construido Un modelo de negocio Alrededor El tema es Cuantos de estos niños Que romantizaron El tener millones De reproducciones Y que eso le iba a dar Un cheque impresionante De YouTube Y de TikTok Y de Twitter Y de todas las plataformas Donde participa Realmente te dan Moronas Ahí es donde Tenemos que Cuestionarnos Es A ver Tú Dueño De la plataforma Hay que ser Más transparente Por cómo Hacemos dinero Y no solamente Va a tener que ser Con publicidad Porque ya vimos En tu curva De la sonrisa En dónde te quedarías Si solamente Hablas de publicidad Por eso La creator economy Tiene una ventaja Importante Porque se van a abrir Los modelos De capitalización De economía Porque una persona Va a decidir A mí me encanta Fer Y sí Me voy a suscribir Al contenido de Fer Me nutre Y entonces Eso le llega a Fer Que ese es mi tercer punto Recuerden que a veces En la historia Solemos repetir Ciertos patrones Y hay esta teoría De que la historia Es cíclica Y pues tiene un sustento Y es porque Sí hemos visto Que a lo largo De la historia Hemos repetido Ciertos patrones Ciertos errores No importa la tecnología Que tengamos enfrente Entonces a lo que Me refiero con esto Es así como En esta curva De la sonrisa Los medios Fracasaron En muchos sentidos Y en su momento También tuvieron Su momento de auge No estoy diciendo Que nunca tuvieron éxito Por supuesto Que lo tuvieron Pero pues llegaron Están llegando A su fin En muchos sentidos Y quienes no Pues están evolucionando Así lo mismo Le puede pasar A Facebook YouTube Y todas estas cosas En algún momento Fueron los reyes Y a lo mejor Puede que ahorita Estén en esa cúspide Ahí disfrutando Su riqueza Y todo Pero con esto Que está pasando Como bien menciona John De repente Se van a crear Sub plataformas Y hemos visto O sea por ejemplo Estaba viendo un dato En Estados Unidos Hay una como podcastería Pero que es independiente O sea no vive Por ejemplo En Spotify No vive No Ellos crearon Haz de cuenta Su Convoy Como en México Pasó con Convoy Pero a diferencia De Convoy Allá si tienen Muchísimos Podcasters Y hay un modelo Que ellos crearon De paga En donde la gente Se suscribe Como a un Netflix De podcast Pero tiene acceso A todo eso Entonces dije Claro Porque esto Es lo que sigue De toda esta economía Donde tú ya Dices Híjole YouTube me paga Un pesito O centavos Por cada No sé Millar de reproducciones Impresionante O por cada mil reproducciones Que son centavos Y este Y de repente dices Pues no me conviene Porque ya empiezas A darte cuenta Porque ojo También pasó algo interesante Al inicio del internet Como toda carrera Al disparo Todos salimos corriendo Así de Hey internet Y éramos unos niños Éramos unos niños Pero de repente Cuando te empezaste A dar cuenta Que podías monetizar Que esto podía Como que todo el mundo Empezó Este A correr más rápido O hacer su propia estrategia Pero ¿Quién aguanta Ese ritmo de carrera? Porque son décadas No o sea Entonces ahora Todas las personas Que ya se ven En retrospectiva Y dicen Puta ya dejé aquí Diez años de mi vida Y solo construí Así como que Un mini castillo Entonces también Ya se están dando cuenta Que quizás No era la mejor opción O que quizás No era la plataforma Y están creando Sus propios modelos ¿No? Por eso por ejemplo En la parte de Newsletters Substack Es una plataforma Que está generando Millones Porque la gente Se está suscribiendo Un dólar Dos dólares A curaciones De personas Y ojo Eso lo enlazo Con una Una variable Que también para mí Es muy importante Y que voy a hablar Un poquito más adelante En la otra sección Pero con la gran cantidad De contenido Todo esto que nos ha pasado Ha generado Tal cantidad De cosas Una cantidad Monstruosa De contenido O sea Ya se puede contar Por billones Y billones De videos De blogs O sea Ya es absurdo Ya es como Ya es obsceno Entonces Entre ese mar Las personas También como consumidores Pues ya decimos Güey Pues a cuál mail Me suscribo A qué hora Me va a dar la vida De leer todo esto De ver todos los videos De escuchar todos los podcasts ¿No? Y ya se están abriendo Una subcategoría Que también ya lo habíamos comentado En otro episodio De gente que dice Güey No te preocupes No tienes tiempo De ver todo Yo curo esto Por ti ¿No? Entonces Veamos cómo está evolucionando Y cómo ya pasó Con los medios tradicionales Y eso No significa Que no vaya a pasar Con los medios digitales ¿No? O los nuevos medios Que se les llamó Durante mucho tiempo 100% de acuerdo Y de hecho Esto fue algo Que platicamos Esta semana En el programa En la pequeña sección De radio Que tenemos En W Radio 96.9 Con Gaby Barquetin Y Javier Risco Gracias Y les dejamos Este pequeño audio De lo que justamente Platicamos de este tema Quizás no lo habías analizado Pero en la pandemia Una de las grandes Actividades comerciales Que le dieron vida A las ciudades Fueron esos seres humanos Que trabajan Para aplicaciones Como Rappi Y Uber Eats Personas que decidieron Ocupar empleos temporales O realizar alguna Tarea específica Cobrando de forma Independiente Sin tener que trabajar Para un empleador Les presentamos A la economía Geek La economía Geek También conocida Como economía De los toquines Es tan grande Que uno de cada Cinco trabajadores Ha encontrado Una fuente De ingresos Laborando Para estas aplicaciones ¿Qué pasaría Si esta modalidad De trabajo Evolucionara Como la forma Más importante De empleo? Uno La gig economy Evolucionaría Y sería parte De un fenómeno Más grande Llamado Economía De plataforma Esa perspectiva No solo Incluiría A los choferes Y repartidores Sino también A los creadores De contenido De plataformas Como Netflix YouTube Spotify O los profesores Que dan clases Online En doméstica Y platos Se necesitaría La creación O reforma De las leyes Los gobiernos Crearían nuevos impuestos Y regulaciones Con el objetivo De garantizar La seguridad social La salud Y el acceso A servicios Educativos Y financieros Tres Los dueños De plataformas Serían Una nueva fuerza laboral Las compañías Tecnológicas Dueñas de las plataformas Consolidarían Un modelo económico Enfocado En mejorar La experiencia De sus usuarios Y sus clientes Pero si no comenzamos A hablar de esto También podría salir Todo mal La economía Geek Podría agudizar La precariedad Sin regulaciones Satisfactorias Para todos Los trabajadores Independientes Que día a día Salen a la calle O al mundo online Para ganarse la vida Habla Sara Kessler Autora del libro Gigueado El fin del trabajo Y el futuro del empleo Audio rescatado Del Social Europe Podcast Podrían tener un impuesto Para tener un programa De seguridad De salud Otra idea Es que los trabajadores De las plataformas Al crear valor Para los dueños De las mismas Pudieran participar También En la recolección De ese valor Entender el futuro De la economía De plataforma También es hablar Del futuro Del trabajo Para más información Visita Blackci.rocks Esto fue Desde el futuro La sección En así las cosas En donde nos preguntamos ¿Qué pasaría si? Nos vemos en el futuro Radar Hemos activado El radar De tendencias De la Black Creative Inteligencia Y te traemos La tendencia Que más nos llamó La atención Radar John En algún momento Cuando dábamos Ya suena como muy viejito Cuando dábamos El Insanity Bootcamp Que por cierto Hace unos días Ayer o anterior Facebook Me hizo el favor De recordarme Que hace cuatro años Estábamos haciéndolo Con mucha intensidad Lo cual fue Nostálgico En muchos sentidos Hace cuatro años fue el último No, fue hace tres años No, decía que hace cuatro Jota, qué locura El punto es Que más allá De nuestras memorias En la parte final Del Insanity Quien no sabe Qué es esto Que estoy hablando Del Insanity Bootcamp Era un curso Muy intensivo Que dábamos En una gira Por toda la República Mexicana Sobre marketing Y comunicación Y pues como Un poco de todo Pero sobre todo El tema de Los nuevos medios Y cómo abordar Pues desde nuestra Perspectiva Abrazarnos más De la comunicación Que del marketing Y ahí teníamos Diversas teorías Sobre Se podía definirse Porque luego le pusieron El nombre a eso Como transformación digital Cosa que Nos parecía Como muy de risa Como de Oye pues es que Transformación digital Debió haber pasado Hace década y media Y apenas Le acabas de poner nombre Pero Era un ejercicio lindo Por llevar ese grado De evangelización De temas De innovación Y medios digitales A un entendimiento De cómo aprovecharlo Y entenderlo Para desarrollar Modelos de negocio Personales O de compañía Y entonces En una parte Del Insanity Hablábamos De las nuevas Enfermedades Que estaba Provocando Este mundo Del internet Porque No todo es risas Y diversión Amigos Y seguro Lo han vivido Muchos temas De ansiedad La cibercondria Que es Esta mezcla Entre la hipocondria Y Pero con esteroides Donde dices Ah ya me enferme Ahora de todo Me duele la lengua Google Ya tengo cáncer De lengua Este tipo de cosas Pero fíjate Que ahora me enteré Y eso es lo que Quiero compartir Con ustedes Y que Tiene todo que ver Con el episodio En el que hablamos Del doomscrolling Que el doomscrolling Era otro de estos Padecimientos Donde pues Literalmente Te pones a ver Tu teléfono Y dices Ay voy a verlo Dos minutos Y resulta Que ya se te fue Todo el día Viéndolo Entonces Esta Que les voy a hablar Está muy cañón Se llama Cybersickness Como la enfermedad Cibernética Vamos a llamarle Y el Cybersickness Se había detectado En algún momento Ya en el pasado Hace Un poco más De ocho años Y sobre todo Se había detectado Descubierto Con las personas Que en ese momento Estaban probando De manera muy intensa Pues todos estos Cascos Lentes de realidad Virtual O tecnologías De realidad aumentada Que son mucho más Inmersivas Que estar Enfrente de una Pantalla Y bueno Se había detectado Que efectivamente Pues el cerebro Sufría ciertos Daños En donde Pues tenías Náuseas Tenías mareos Dolores de cabeza Y se le adjudicaba Y se le adjudicaba Esta enfermedad O este padecimiento Que no era O sea Por supuesto Era tratable Pero que No era De qué preocuparse Pero se le adjudicaba Pues al movimiento Decían Claro Porque en el mundo real Las cosas funcionan Con cierta gravedad Con ciertas leyes Físicas Y en el mundo virtual Pues hay otras reglas Y pues el cerebro Como al tener Esta disonancia Pues es por eso Que se siente mal Y se marea Y todo esto Y lo cual Pues a todos Nos hizo mucho sentido Pero Han descubierto Y sobre todo Ahorita En el contexto Que estamos De la pandemia Donde estamos Muchas horas más En nuestras pantallas Exacto Que resulta Que este tema De la enfermedad Cibernética Este cyber sickness No es solamente Pues para las personas Que usan Estos cascos De realidad virtual Sino que Actualmente Al pasar tantas horas Enfrente de la pantalla Todas las personas Somos susceptibles De padecer Esta enfermedad Y entonces Ponían algunos síntomas Y yo le empecé A hacer burla A John Porque hace unos días John me dijo Que su computadora Como que tenía Unos destellos O unos glitches Y yo decía Oye ya se dañó Y él me decía Ya le Porque para quienes Escuchan el podcast Seguro saben Que mi computadora Está descompuesta Entonces John decía Ya ahora voy yo ¿No? Pero ahora Les voy a contar Los síntomas Y van a entender Por qué me estaba Burlando yo de John Porque además De los síntomas Que ya dije De mareos Dolores de cabeza Un poco de náusea Pues resulta Que también En los síntomas Se han analizado Que tú ves Destellos en tu computadora Ciertos glitches En donde piensas Que la compu Tiene como un fallo Eléctrico Pero en realidad El fallo está En tu cerebro Y ya analizando A profundidad Estos casos Que se han Comenzado A popularizar Desafortunadamente Pues la gente Dice que efectivamente Siente esto Y cuando lo revisan Y empiezan Ya a estudiarlos Se dan cuenta Que es uno Sí por La alta exposición Y porque a lo mejor Antes pasabas No sé Seis horas Frente a la pantalla Y ahora pasas Dieciocho Las que pases Y eso obviamente Afectó Pero también De tanto scroll Que hacemos Y eso me pareció Una locura Decía El scrolling Este efecto Donde estás ahí En tu compu Pasando cosas Leyendo Lo que sea Que estés haciendo Pues tienes que hacer Este efecto scroll Pues provoca El mismo efecto Que cuando estás En la realidad virtual Y tu cerebro dice ¿Por qué hay este movimiento? ¿Por qué si la computadora Está quieta? Si la pantalla Está fija ¿Por qué hay un movimiento Interno? Y eso De poco en poco Le va causando Una disonancia Al cerebro De no puedo Procesar esto Que se esté moviendo Y entonces Provoca esta enfermedad O este efecto O sea Los sitios construidos Por ejemplo En parallax Podrían tener Ese mismo efecto Sí, exacto Pero en una gran exposición No es como que veas Un parallax O este movimiento Y ya digas Ay, ya me marié Para los que tengan idea Que es el parallax Seguramente han entrado A sitios Que traen cosas Moviéndose Como en segundo O tercer fondo Y te da como este Wow, tiene volumen Se siente como que Fuera 3D Ese es el parallax Pues el punto es ese Y pues Lo uno con lo que Estábamos hablando De todo esto De la economía creativa Y del creator economy Etcétera Porque también tenemos Ya que comenzar A cuestionarnos Ya es absurda Y lo dije hace un momento La cantidad de contenido Que hay Y también es absurdo La cantidad de contenido Que queremos consumir O sea Ya Es que es absurdo Y ahora que estamos acá Y aquí va un poco La parte romántica De este viaje Que hemos experimentado Y digo viaje En todos los sentidos Este aprendizaje Que me quedo De lo que la naturaleza Por supuesto En su sabiduría De millones de años De evolución Tiene Pues es que De repente Necesitas parar O sea Necesitamos darnos Tiempo De parar Y de darnos cuenta Que esto nos está Haciendo daño Que esto a la larga No solamente van a ser Estas pequeñas enfermedades Donde Ah bueno Que hay que hacer Pues reposas Y ya se te quita O sea No sabemos Si este daño Puede de poco en poco Cual gotita Que te perfora el cráneo Sin que te des cuenta De repente Afectarte Y a lo mejor Tener correlación Y ojo Estoy especulando Con el Alzheimer O otras enfermedades Me explico O sea Estamos teniendo Una gran exposición A algo Que nunca ha pasado Por lo tanto No hay antecedentes Y creo que Ahorita Por los 20 años Que ya llevamos Conectados a internet O sea Yo si creo Que ya Necesitamos hablar Sobre Que consecuencias Reales Físicas Neuronales Cerebrales Puede tener esto En nuestras vidas Más allá De todos los males Que ya descubrimos Que nos da Ansiedad Y que nos da Estrés Y que el FOMO Y todo esto Y que además Hoy desafortunadamente Con tristeza Me doy cuenta Que pues hay toda Esta tendencia Que se entiende Por el contexto De malestar De tristeza De nostalgia De pues éramos felices Y no lo sabíamos Pero esta resonancia En esta cámara De eco Pues lo único Que hace Que en lugar De que te sientas Mejor Pues te sientes Peor Y al menos Estando acá Descubrí Que la única Forma de escapar De las redes De las redes Literal Es desconectándote O sea Yo no sé Si esto que tuviste Ya en serio Ya en buena onda Si es de la computadora Una falla Que estás teniendo tú O sea Ya me puse a pensar En serio Y dije Pues no me extrañaría Porque pasamos mucho tiempo Frente a la pantalla Y lo más fuerte Fer Es que Cuando me lo dijiste Es como Si, si lo tengo O sea También tienes Estas vibraciones Fantasma O sea Seguramente la gente Ha leído de eso De que sientes Que te vibra el teléfono Y no vibró ¿No? Claro O sea Ya el cuerpo También ya Tiene estos efectos De cyborg Y se está dañando En el hardware Y creo que No lo estamos tomando En serio La medicina No lo está tomando Tan en serio Decir Que ahora Si nos hemos vuelto En extensiones O sea Tu teléfono Es la extensión De tus ojos Tu mente Tus dedos Tu creatividad Y estos artefactos Se van a convertir Pues cada vez más En más sofisticados O sea Viene una era Post humanos Donde vamos a buscar Tener lentes En nuestros ojos Que ya no solamente Amplifiquen Para poder leer o ver Ahora vamos a ver El mundo de realidad Aumentada con ellos Es decir Esta preocupación Que tú tienes De ya basta O sea Ni siquiera Ni siquiera parado O sea Está en la punta Por eso creo O sea No me quiero esperar Hasta que no haya Remedios ¿Sabes? O sea Tú ya basta Oigan ¿Cuándo vamos a hablar En serio? O sea Es como de Ya nos divertimos Ya nos estamos Haciendo daño ¿Cuándo hablamos en serio? Estamos llegando A un punto De eso También tienes que Poner en la línea Que todavía faltan 4 de cada 10 humanos Que se sumen A esto Es decir Al menos Toda esta década Vamos a estar viendo Una hiper aceleración De todos estos temas Que hemos venido Platicando en las Crave Talks Pero tú que estás Escuchando este podcast Definitivamente Pues viene una pregunta Hacia ti ¿No? Ya basta de Fer Es como ¿Y tú cómo estás? Es como de ¿Cómo te está pasando esto? ¿No te habías dado cuenta? ¿Te está pasando igual? Porque si te está pasando Entonces vamos a empezar A ser más profundos Con lo que queremos Que ocurra En los siguientes 10 años De nuestras vidas O terminaremos siendo Una generación experimental Perdida Por la colisión Con la tecnología Que tuvo Y sobre todo ¿Saben por qué Me di cuenta de esto? Ayer Sí, ayer John me compartías Que Spotify Acaba de lanzar Su plataforma Que pues es una Declaración De guerra En contra de Clubhouse Esta cosa Que se llama Green Room Sí Y yo dije O sea Obviamente mi instinto Fue Ay lo voy a descargar Me voy a sumar Me voy a suscribir Fumo ¿No? Fumo directo Y entonces Lo hice Y me metí a los rooms Y ya la gente O sea De verdad lo digo Con todo respeto Yo respeto a toda la gente Que crea contenido Sin importar la calidad De eso Respeto Que inviertan tiempo En algo Pero ya la gente Está como zombie ¿Sabes? O sea Ya estamos ahí En las plataformas Pues por estar Por convivir Pero 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 ya Hasta Hasta Me acuerdo que Entré a un grupo Que se llamaba Como que Bienvenida Algo así Y de verdad Estaban hablando De todo y de nada O sea Era como gente Y diciendo Bueno le vamos a dar La palabra tal ¿No? Y decía Bueno es que yo estoy Haciendo un pastel Y decía Bueno voy a colgar Porque ya me voy O sea Ya la gente estaba En otras cosas Pero estaba Pero no estaba Como que ya Nuestras relaciones Ya parecemos Que estamos En automático ¿Sabes? Quiero estar Antes que todos Ahí para decirle Que yo entiendo Y puedo dar Un curso De green room Ajá Y es como No necesitamos eso O al menos Yo me di cuenta Que yo no lo necesito Cada quien Sabrá que hacer Con su vida Etcétera Pero mi sugerencia Es Si Si estamos Padeciendo Nuevas enfermedades Y hay que hablar De esto Hay que discutirlo Porque si no No sé A dónde nos va A llevar Todo esto La creatividad Es el arma Más importante Que tiene el ser humano Sin embargo Durante mucho tiempo Se le atribuyó Ese poder Únicamente A los dioses Eso explica Mucho del por qué Aún existen Millones de personas Que no asumen Su poder creativo Y el potencial Que trae consigo Tanto en el ámbito Profesional Como en el personal Te presentamos El curso de Introducción a la creatividad En donde conocerás Las bases Del pensamiento creativo Entenderás La importancia Del concepto Mashup Y aplicarás El modelo 1 más 1 Igual a 3 De Austin Kleon Gracias a nuestra Metodología Mashup Canvas Introducción a la creatividad Es una probada Gratuita De lo que hacemos Educativamente En Black School La plataforma educativa Especializada en Innovación Nuevos negocios Creatividad Diseño Y futuro Introducción a la creatividad Black School ¿Qué pasaría si Wife Fer hace muchas ediciones del podcast Pero muchas ediciones Te hablaba de estos Tardígrados Que me causaron una sensación A nivel personal Porque son de estos organismos Que son resistentes A casi todo O sea indestructibles Totalmente Y que inclusive Pueden vivir en el espacio O sea es flotando O sea tú Tú te mueres ¿Sabes? Eso es algo Muy fuerte En términos de evolución Biológica Y ha llamado la atención De SpaceX SpaceX es como de ¿Cómo? ¿Hay tardígrados? Y yo les decía Que en uno de mis Peores escenarios Un tardígrado Evoluciona Y son ellos Los extraterrestres Que conquistan La Tierra En algunos Cientos de miles De años SpaceX Se tomó muy en serio La hipótesis Que tienen Sobre los tardígrados Y decidieron Lanzar 5000 tardígrados Al espacio O sea siento Que la gente De SpaceX No ha visto Las suficientes películas De zombies O de ciencia ficción Porque este es El inicio Perfecto De la destrucción Ahora recuerda Los tardígrados No es como que Ah son tamaños Del perro No Tiene El tamaño Real de un tardígrado Es una décima De pulgada O sea es una cosa Pequeñisísísísísima Pero es un ser viviente O sea es Es una criatura Y esa criatura Tiene estas capacidades Ahora ¿Por qué razón SpaceX Decidió Lanzar 5000? ¿Por qué no? Porque quiere ver El mundo arder No sé qué les pasa No lo que está pasando Es que Les fascinó El estudiarlos Quieren entender Cómo es ¿Por qué duran tanto? ¿Por qué estas Diminutas criaturas Tienen estas capacidades? Las capacidades biológicas Que tienen Para poder estudiarlas Porque recuerden SpaceX está en camino Hacia Marte Es como de Imagínate tú Fer Que alguna de estas propiedades Evolutivas Que tiene el tardígrado Puedes intervenirlas Con CRISPR Y en algún punto Si te rompes un brazo En el camino De la Tierra A Marte Que es algo Que va a atravesar SpaceX Puedes recuperarte Gracias a la tecnología Tardígrada No, no, no Yo no confío En esas cosas Yo ya he visto Muchas películas Apocalípticas Y no lo intentaría Pues ya está Aunque Fer no esté de acuerdo Hay sobre su cabeza Cinco mil tardígrados Justo siendo analizados Por encima Donde está Nuestro planeta Gracias a SpaceX Y no sabemos No, todavía no tenemos Datos de cuáles son Estas conclusiones Esto lo acaban de lanzar Y la verdad es que yo estoy Tremendamente atento Por todo el desarrollo De tecnología bio O sea, toda la biogenética Sí, ya hablando en serio Pues en esta misión Que están haciendo De experimentación No solamente lanzaron Tardígrados Y ojo, no Cuando decimos lanzar el espacio No es como que los lanzaron Ahí al abismo del espacio Sino que están Siendo analizados En la estación espacial Dentro de la nave Y por ejemplo También lanzaron Calamares Que se llaman Bobtail Bioluminiscentes O sea, es decir Lanzaron varias especies O tienen allá arriba Ahorita en este momento Varias especies Pues justo para entender Cómo se adaptan A las condiciones Espaciales Y qué tan bien Se pueden adaptar Pero ya insisto En que creo que esto Es muy peligroso Imagínate ahí Que se les escapen Y que ataquen Como la película De alguien ¿Saben? Pero bueno Pues veamos qué pasa Veamos a dónde Nos llevan estos avances Definitivamente Hay mucho todavía Que aprender Y a mí me parece Un riesgo Esto porque Estás en órbita Y son otras condiciones Pero pues eso También es la ciencia ¿No? La experimentación Y veamos Esperemos que esto No sea el inicio De alguna película Real para nosotros Tardígrados Tardígrados Y CRISPR Dos palabras clave Que hoy que estamos En esta línea En el tiempo Del 2021 Probablemente este podcast Lo estás escuchando En 2040 Y ya llegó A la invasión De los tardígrados Se los dijimos Se los advertimos Estás escuchando Creative Talks Podcast Estamos en la ciudad De Mérida Y en una De las sorpresas De personas Que nos hemos tocado Topado en esta ciudad Previamente a la visita Que tenemos ahora En la ciudad de Mérida Ha sido un ser humano Que ha atravesado Toda una transformación Todo un reto Él viene Destruyendo Muchas de las cosas Que venía haciendo O algunas de las ideas Que venía ejecutando Para poderse Rediseñar Por completo Sin perder La esencia De lo que te ofrece Su personalidad Y además De haber crecido En esta fantástica Ciudad Bienvenido A las Creative Talks Señor David Bienvenido Hola John Hola Fer Muchísimas gracias Por la invitación No tienen idea Estoy emocionadísimo De estar aquí con ustedes Nosotros más Porque además Ha sido uno de los alumnos Más nerds Que hemos tenido En la Black School Y la verdad Vienes de una industria Bueno de varias O sea Cuéntanos Así en una síntesis En qué tipo de industrias Has estado Como incursionando Y en la cual Ahora te estás transformando Porque esto Está pasando En este tiempo Bueno yo de formación Profesional Soy licenciado en Derecho Con maestría en Derecho Y ejercí Durante un tiempo Y después me metí A todo lo que es La industria Inmobiliaria Y hoy Gracias a muchas cosas Me he metido Al tema de la consultoría Empresarial Al tema de capacitación Al tema de ayudar A la gente Y realmente Un parteaguas Y lo tengo que decir Fue con ustedes O sea Realmente cuando yo llego Con ustedes Terminé de entender Hacia donde me debería De dirigir ¿No? Con el curso Creativity And innovation Leadership La verdad es que Fue el punto En donde Yo cambié Y ha cambiado Muchísimo Mi perspectiva Actualmente Inclusive Estoy en una reconstrucción De mi oficina Inmobiliaria Porque Fue un shock Muy grande El darme cuenta En que Que yo ya estaba Como que en un punto Estancado Y decir Bueno Hacia donde voy Hacia donde Hacia donde me dirijo Y cuando me topo Con ustedes Cuando me topo Con el curso Pa Todo empezó a fluir A lo mejor Ahorita todavía Tengo que darle Causa al río Pero Ya está fluyendo Estamos entendiendo La ciudad O sea De repente Nosotros como Dadores de contenido Como académicos Lo ves desde la postura De que estás arriba De la ola Y estamos trayendo Una dosis En donde probablemente La línea del tiempo De las ciudades Lleva a otra cosa De maduración Mérida es esa ciudad O sea Creo que como estado Toda la parte del sureste Mexicano Tiene una perspectiva Del presente Distinta A las líneas del futuro Que se están recorriendo En otros países En este momento ¿Cómo ha sido adaptar Este conocimiento De traerte temas De innovación De muy alta Generación A una ciudad Que no necesariamente Está en esta línea De tiempo O sea ¿Cómo has logrado Hacer el match Entre pensar En algo tan avanzado En términos de innovación Para un ritmo Semilento Que se vive En el sureste ¿Cómo lo lograste? Mira Si es un tema El yucateco Y no quiero hablar No quiero hablar mal Yo amo ser yucateco Pero si vivimos En otra sintonía Definitivamente Por eso siempre se ha hablado De que Yucatán Es independiente Y tenemos nuestra propia Bandera Y demás Hay mucha tradición Somos muy tradicionalistas Sin embargo Se han abierto Mucho las puertas La gente ya Se ha abierto Más Al tema De Innovar De entender Que hay un mundo Más allá de Yucatán Y lo vemos Porque en los últimos 20 años Ha explotado mucho El tema De la globalización Aquí Por los gobiernos Por los empresarios Por n cantidad De factores Y la gente Ya entiende más De esto Ya entiende más Acerca de lo que Tenemos que dar Como valor Como empresas Tenemos que dar Como valor Como profesores Tenemos que dar Como valor Como vecinos Eso es Eso yo creo Que ya Ya llegamos O ya estamos llegando A ese punto De dejar de ser Provincia Porque siempre Escuchas Es que Digo Sobre todo del centro A mi me ha tocado vivir El tema Ah vienes de provincia Y es así como que Si Si estoy en otro estado Pero Ya dejamos de ser Esa parte Si claro A mi Yo mismo he sido De repente Buller Con nuestros amigos De Oaxaca Saludos a toda la gente De Oaxaca Que los queremos muchísimo No lo entiendes Hasta que lo vives Nosotros cuando estamos acá Ha sido una dosis Muy fuerte Estar hasta ahora Llevamos Una semana Siete días De estar físicamente acá Hemos entendido Que el lugar No solamente ofrece Lo que tú estás haciendo Una ventana Hacia temas de innovación Sino que también Hay muchas cosas De innovación olvidada Que se preserva En las historias De las personas Que habitaron En este lugar Lo puedes ver En la infraestructura hidráulica Lo puedes ver En como la naturaleza Se comporta De forma distinta Las historias De nuestros antepasados El pensamiento maya Creo que Damos por sentado Las nuevas generaciones Que han estado Inspiradas En el área De silicio Y estos pensamientos De innovación De personas Como Steve Jobs O IBM Que han creado Una revolución Claro está Tecnológica Pero la tecnología No solamente Tiene que ver Con bits, bytes O silicio También tiene que ver Con conectar Con el fondo Nosotros fuimos A una experiencia Muy interesante En donde los cenotes Conectaron Con nosotros De una manera Impresionante Y te das cuenta Que estando en un cenote No solamente Es la belleza natural De lo que la naturaleza Crea en la bóveda Nos dijeron Que en dos pueblos Solo en dos pueblitos Había más de 600 cenotes En una red Interconectada De casi Ciento y cacho kilómetros Inexplorados La gran mayoría De ellos Y cuando pones atención Te das cuenta Que el diseño Del cenote Fue un diseño Natural Que tardó Cientos o miles De años En formarse Y que las estalactitas Que se han creado Con el tiempo Para que Un centímetro Se forme Tienen que pasar 100 años Era el dato Entonces te das cuenta Que estamos en una Capa superficial Del tiempo Por eso en el podcast Siempre decimos En esta línea del tiempo Porque es una pequeña Capa de una cebolla Muy superficial En donde el presente Es el que estamos viviendo Y a veces se nos olvida Que construimos Del presente Para adelante Pero estamos encima De capas y capas Y capas de construcción De conocimiento Que no lo habíamos visto Porque no está En una página web No está en un libro O porque no se puso De moda con Steve Jobs Tú que sí estás acá Tú sí que entiendes La conexión que hay ¿Cómo logras sintetizar La dosis de innovación Que ahora conoces Con el respeto Y cosmovisión De lo que tu tierra Tiene en los orígenes? Es que Va pegado Lo uno con Lo otro Yo te voy a decir algo Cuando En lo personal Cuando estamos La familia Y demás Estamos un poquito hartos O ya nos desgastó Huimos a la naturaleza O sea tenemos aquí Una ventaja Que es la playa Y a nosotros Nos encanta la playa O sea Y es una desconexión Y ahí entiendes Y fluye Recuerdo mucho Cuando ustedes comentaban Que se fueron Al bosque A caminar Y demás Es esa conexión Y es Y es lo que Nos ha ayudado Al menos aquí En Yucatán A que la gente Entienda Vea las cosas Desde otra perspectiva La conexión Con la naturaleza El estar de repente Y oír a los pájaros Pasar las parvadas De loros De pericos El tener el cenote A la mano Y ver esa belleza Te hace decir Oye así funciona esto En la naturaleza Así funciona esto Y eso Ayuda mucho A entender Es idiosincrasia Pero es Es una cuestión Que si tiene que haber Una conexión Y creo que eso Nos ha distinguido A nosotros Y por eso a veces El tema De Yucatán Se habla mucho De Es que Hablan hasta De xenofobia Y cosas por el estilo Es más que nada Una cuestión De identidad De idiosincrasia Porque estamos Conectados Con muchas cosas O sea Con una cultura Muy rica Si ustedes El día que tengan La oportunidad Que vayan A cualquier zona Arqueológica Cuando vean La estructura Porque además Son tipos De arquitecturas O sea No es lo mismo Ir a Chichen Itza Que ir a Tzibitzaltún O que ir a Mayapán O a Uxmal Que son de las famosas O sea Son tipos De arquitectura Y eso Nosotros lo aprendemos Como por ejemplo El Uxmal Significa Las tres veces Construida O sea Y efectivamente O sea Los mismos mayas Nos enseñaron Que hay que construir Sobre lo ya construido Ellos no deshacían Y destruían Y no, no, no Vamos a mejorar esto Y de ahí está La innovación Que eso Si no me equivoco Corrígeme Si me equivoco En años Era cada 50 No sé qué Era como 52 52 años Que decían De lo que aprendimos Ahora vamos a Sobre ese Montar algo Y te das cuenta Que también es un Recordatorio De los tiempos vividos O sea También es un tema De decir Mira Ahí en el fondo Estamos nosotros En el pasado Y está guardado No es como Que lo desaparecen Es como Vive A lo largo De esa vida De ese tiempo Hay una idea Que Feria A mí nos vuelve locos Y es la frase De lo que es Como es arriba Es abajo ¿No? Este pensamiento Del inframundo Que existe en esta zona Y sobre todo Y regresando A la idea De los cenotes Nosotros Al estar en el cenote Te das cuenta De que eso existe El inframundo No es el infierno Como la iglesia católica O algunas visiones Religiosas del mundo Piensan que es Está viviendo En la misma línea De tiempo O sea Hay vida arriba Hay vida abajo Y todas las conexiones Que hay en los cenotes La vida misma Del cenote Te habla de Una visión distinta Nosotros Nos metimos A un cenote En donde literal Se apagó la luz O sea Estuvimos en Completa oscuridad Y poniéndonos Y poniéndonos En silencio Para conectar Había una idea De que El agua Que no era tocada Por ningún rayo sol Pero que estaba En un cenote Era un agua sagrada Y que solamente Nuestros grandes abuelos La gente Que era sabia De De nuestras civilizaciones Pasadas Podía tener acceso A esa agua Y beber de esa agua Porque de alguna manera Daba esa conexión De arriba y abajo Y de respeto De arriba y abajo Hoy la humanidad Como la tenemos Y tú que te has dedicado Muchísimo Al tema inmobiliario También ¿Hacia dónde crees Que debiera de moverse? Ya conectando temas De innovación y pasado El vivir Es decir ¿Hacia dónde evoluciona Esta capacidad De habitar un lugar Y de solamente decir No, pues es que es el humano En el centro Y decir No, esperen Hay muchos más elementos Es no solo el humano Las especies que afectamos Los animales Que viven con nosotros Y nos acompañan Son las arañas Es la subsistencia Del ecosistema completo Si ponemos al humano En el centro Seríamos No somos racistas Seríamos especistas ¿No? Pondríamos nuestra especie Como en la cúpula De oye Somos la especie Más importante Los demás se fregan Y se acostumbran A nosotros Cuando probablemente Debiera ser Oye Hay que poner a las especies En el valor correcto También Y asimilar Que por ejemplo La humanidad Y lo hemos dicho En el podcast Los humanos No somos la especie Viviente más valiosa Del planeta Sigue siendo la abeja Por ejemplo Tú con toda esta data ¿Tú cómo ves ese camino De qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo te imaginas Que podemos hacer Un switch Para corregir los problemas Que estamos viviendo Ahora en el presente? Definitivamente La Yo creo que La mayor El mayor examen La mayor evaluación Que tuvimos ahorita Fue con la pandemia Y creo que Todos tenemos que voltear A ver La sustentabilidad Si en algún lugar Estamos seguros Es en la naturaleza O sea Hoy Insisto Yo si Yo salgo Voy a la playa Voy a la playa Porque estoy en contacto Con la naturaleza Está el aire Estoy viendo Incluso puedo convivir Con gente Pero estoy en un lugar seguro La naturaleza Nos enseñó Ahora Aquí sobre todo Que todavía Hay bastante Monte alto Bosque Selva Que cuando nos resguardamos Hasta los venados Salían O los veías Caminando en las colonias De repente Y todo eso Entonces Esa es una gran lección ¿No? Que hacia donde tenemos Que voltear a ver Es hacia la naturaleza Porque es la que Tiene Y es la que nos han enseñado Todo Y Y Y creo que ahí Es donde se encuentra Mucho La cuestión De la De la innovación De ahí Es el punto de partida Hoy Con la gran lección Que tenemos Como humanos Eh Voltear a ver Los sistemas De la naturaleza Nuevamente Para no perderlos Así como dicen Es esta lactita Yo estuve En ese En ese mismo lugar Y sentí Exactamente Lo que ustedes sintieron Eh De De acostarte Y flotar Y Y estar en un lugar Dices ¿Por qué me estoy ¿Por qué me estoy Desconectando de esto? Necesitamos regresar A eso Eh En el particular De la cultura maya Te hablaba de eso O sea Ellos Estaban muy acostumbrados A Si alguien falleciera No lo mandaban quemar No lo No lo No lo enterraban Lejos En cualquier lugar En donde volteamos Ellos enterraban A su familia O su familiar En el patio En la parte trasera De su casa O sea Ahí estaba Porque era parte De ellos todavía Se iba Iba a volver A la naturaleza O sea Entonces Esa parte Es lo importante O sea Los mayas No desaparecieron Cuando vieron Que ya no era funcional Y cuando vean Empezaron A dispersarse A otras cosas ¿No? Chichen Itza Fue abandonada Por ejemplo Dicen No Es que Llegó No sé qué Llegó No sé cuánto No para nada O sea Fue la evolución Que ellos tuvieron Y volvieron a ver Y seguían renovando O sea Lo que nosotros Conocemos hoy Por ejemplo En Chichen Itza Es una pequeña parte Yo trabajé Yo trabajé Para el instituto El INA Y Chichen Itza Son hectáreas 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 De pura cultura ¿No? No solo es un cenote Son 35 que hay por ahí Pero ellos están Ellos están en contacto Con la naturaleza Y yo creo que Por ahí tenemos que ver Sobre todo En este Punto De la Comunidad Nos encontramos Tú eres académico Y tienes Contacto Con Las nuevas generaciones Que De alguna manera Te ha tocado La responsabilidad De formar ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo En estas nuevas generaciones? Es como ¿Hay conciencia De esto Que estamos platicando? O ya lo olvidamos Porque ahora El timeline Ya se llenó De Cosas superficiales Que el algoritmo Nos trae ¿Qué estás tú Percibiendo? ¿Tú qué estás? O sea Yo ya dejé De estar con los chicos Yo ya no doy clase Para menores de 20 O sea Es más Ni siquiera 30 O sea Ya estamos arriba De los 30 Pero fue un tema De convicción Porque Por algún momento Fue Como de No logro entender Un código De valor Que le gane yo El algoritmo Cuando estoy en una clase Con ellos ¿Tú que todavía Tienes algún contacto Con este tipo De jóvenes ¿Qué estás percibiendo? O sea ¿Están parados Sobre suelo sagrado Sin saberlo? O sea Estamos ya llegando A ese nivel De no entendimiento O sea ¿Ya nos ganó El algoritmo? ¿O qué estás tú Logrando hacer en Switch? O si encontraste Algo de esperanza Fíjate que es algo Muy curioso Porque muchos Me han preguntado Oye Tú todavía Estás en la academia Tú todavía Estás Enseñando Yo ya no me atrevería A dar clases Si Si hay una desconexión Completamente Hay una desconexión La tecnología Ha sido mal utilizada El internet Yo creo que ha sido Mal utilizado A mí me hubiera gustado Tener internet En mis épocas universitarias O de preparatoria En donde Si yo ponía China Llegaba En dos clics A China Definitivamente Hay una desconexión Pero ¿Por qué Doy clases? ¿Por qué? Porque creo que todavía Hay gente Muy talentosa Muy buena Y que Cuando le das Una pequeña herramienta Yo doy la clase De creatividad Y parte De la clase De creatividad Que doy Una actividad Y que Veo la reacción Y que es donde yo digo Hay Aquí hay todavía Para darle Es A ver Nos conectamos Vamos a parar Van a agarrar una hoja Van a agarrar Un lápiz Una pluma Y salen Y se van a un área Donde no Que no vean Que no Que no hayan estado en su casa Si puede dar a la calle Si pueden estar en un jardín Y demás E inventen Y crean una historia Y el resultado es magnífico Porque Te lo agradecen Me lo han agradecido Es que David Me dicen Es impresionante Yo no me había desconectado Hace mucho Entendí Entendí A lo que querías Porque yo siempre Les pongo el ejemplo Cuando estábamos Presencialmente Yo a veces Entonces Iba caminando Y veía a alguien Que venía con el celular En la cara Y no Y me empezábamos a bailar De un lado para otro Él se movía Pero no veía No alzaba la cara Él se movía para la derecha Yo me movía para la derecha Y Entonces cuando los desconectas De eso Y les dices Mira Checa Imagínate esa planta Imagínate ese árbol Haz una historia La que sea Ves como La naturaleza humana No las podemos No nos podemos Deshacer de esa naturaleza humana Jamás No es imposible Hay esa reconexión Entonces si llegas Al menos a una persona A que logre esa conexión Ya la hiciste Y eso para mí Es muy satisfactorio Es mi granito de arena ¿No? Y después Insisto Después de haber De haber estado con ustedes De estarlo siguiendo Creo que Reforcé más Esa convicción De estar cerca de los chavos Porque al final Pues ellos son el futuro Y ellos son los que Deben de voltear a ver A la naturaleza A la innovación A la creatividad En cualquier área Wow Creo que Yo solo he estado Escuchando Porque Creo que John Tiene una habilidad Más desarrollada Que yo De poder hacer preguntas Pero con todo esto Que escucho Me hace Todo sentido Ambas Ambas perspectivas Una Que es esta postura Que justo John Menciona Que tomamos Porque dimos Muchos años Clases A jóvenes Y ojo Tampoco quiero Que se entienda Como que hoy Ya no queremos Saber nada De ellos Simplemente Cuando te asumes Como un ser finito Tienes que tomar Decisiones Y decidir En qué vas a Enfocar el tiempo ¿No? Pero justo Aquí es donde Te das cuenta Que ese efecto En cadena Al final del día Pareciera que Si tomamos La mejor decisión Porque en este momento Nosotros Como creadores De Black School Y co-creadores Porque en realidad Black School Pues es solamente Un pretexto De reunión Para aprender Al contagiarte A ti Como de esta Semilla De innovación De creatividad Que de por si Tú ya venías Germinando Ahora tú logras Transmitir eso Y al final Se cumple el objetivo Donde si bien Nosotros directamente Ya no estamos ahí Estamos de alguna forma U otra a través de ti Y eso lo conecto Con lo que Platicábamos ahorita De todo esto Que cuentas De las zonas Arqueológicas Donde se puede Apreciar Distintas perspectivas Pero al final Del día Creo que todas Ellas se unían En una cosmovisión Que a mí me parece Fantástica Y es este tema Ancestral Donde la gente Desde mi perspectiva Y con lo poco Mucho que puedo Saber sobre esta cultura La gente estaba Consciente De que no iba A vivir para siempre Y tenía claro Cómo dejar un legado Y cómo transmitir Esta sabiduría Para el resto De las personas Y una de las cosas Que a mí me impacta Es como Todas esas ideas De no solamente De los mayas Sino ya viéndonos Como país Y como incluso Latinoamérica Todo este tema Que le han llamado El anáhuac ¿No? La cultura Los anahuacas Todo esto Lo que veo claramente Es que ellos tenían Muy bien definido Y evolucionado De qué se trataba De estar acá Tenían una experiencia Mucho más conectada Con la naturaleza Mucho más respetuosa Entre ellos Y si bien Está toda esta parte Que nos han contado Los libros de historia De los sacrificios humanos Y toda esta parte Que lo entiendo Porque pues La historia también Es marketing ¿No? Y también tiene que vender Pero al final del día Desde mi perspectiva Me reconecta Y me resuena mucho esto Donde en el día a día A veces perdemos Esta visión Sobre todo Cuando estás en la innovación Y eso es algo Que yo siempre He tratado de señalar Y criticar De la innovación Donde la innovación Pareciera que siempre Es como una especie De conquistador Y desde mi perspectiva La innovación Más bien debería ser Como bien lo mencionabas Una herramienta Que facilita La interconexión De los puntos De los puntos Del pasado Del presente Del futuro De distintas perspectivas Para poder proyectarlas Hacia las siguientes generaciones Y esta frase Que tú decías De dejar una semilla ¿No? De pues te asumes Que eres finito Que no te va a dar la vida Para darle clases A todos los jóvenes Del país Pero que al menos Una semilla De estas Que logre germinar Que quizás ya no Ni siquiera vamos A poder verla ¿No? Porque en la línea Del tiempo Pues vamos a dejar De existir Pero que eso Se quede Me parece Totalmente valioso Por lo tanto Mi pregunta A partir de este Argumento Sería Con todo Lo que aprendiste O desaprendiste Quizás De Black School Porque no me gustaría Que solo nos enfoquemos En la parte positiva Que está muy bien Pero ¿Qué es lo que más Te incomodó De la experiencia? ¿Qué es lo que más Dijiste Me rehuso A dejar de creer O a creer En esto ¿Cómo fue esta parte También de pérdida Y de duelo A través del proceso De aprendizaje En Black School? ¡Wow! Qué pregunta Fíjate que Y eso lo voy a confesar Y lo voy a confesar Aquí en el podcast Terminando Hubo algo Que a mí En lo particular Yo no entendí Para el día del examen Yo no entendí Las instrucciones Y a mí me gana El tiempo En la exposición Porque a mí Yo había hecho Otra exposición Yo había hecho Una exposición Con base En la experiencia De lo que yo había vivido Y lo hice mal Y eso se juntó O fue La piedrita Que Terminó de derramar El vaso De sentir La frustración De que Y como todo ser humano ¿No? Crees que El hecho de Hacer algo Y que te haya funcionado Crees que Esa es La herramienta Para Dejé de tomar X bebida Y Ya con eso soy mejor Y esa es mi razón Y esa es mi verdad ¿No? Y cuando te das cuenta Que hay Esa serie De De eventos Que te dicen No No Hay más allá Y más allá Y más allá Y más allá Todos Tus paradigmas Todas tus ideas Madre Se desmoronan No te sientes bien Definitivamente O sea A mí me tomó Porque insisto Además después Del día de la evaluación Me tomó Tres Cuatro días Decir A ver Cálmate Vuelve a ver Retómalos Retoma otra vez Todo esto Y demás Para agarrar Como les dije al principio O sea para volver a tomar Ya tenía el agua contenida Y bueno Ahora sí Abre Ahora me toca Hacer El cauce del río O sea para llegar Hacia donde yo quiero llegar Pero sí fue Algo Complejo Sí fue Dejar ir Fue un desapego Completamente Tuve que Y el desapego A veces es difícil Para cualquier Creo que Cualquier ser humano Cuando tenemos La pérdida de una persona El desapegarnos El desacostumbrarnos O sea que alguien Este Pues es exactamente Lo mismo Mis valores Mis creencias En lo que yo creía Que era La verdad O la razón O lo que funcionaba Dejarlo ir No es fácil Pero cuando Lo reflexionas Cuando ves El Big picture O lo enorme A lo que Las enormes Posibilidades Y las posibilidades Que hay Ante el nuevo panorama Es otra cosa Completamente Yo voy a Comenzar a cerrar Esta entrevista Sobre todo Porque A las personas Que entrevisto Con profundidad Porque hay Entrevistas Muy rápidas Y superficiales Pero a las de profundidad Las llevamos A un Planteamiento Y tú lo has visto En el podcast Con una pregunta Bastante compleja En un escenario Hipotético En donde la humanidad Deja de ser humanidad Y deja de estar En este planeta Probablemente Se extingue Por algún evento Natural O Catastrófico No lo sabemos Pero ya no está aquí Y después de algunos Cientos de años O miles de años Posteriori Llega una nueva Civilización Probablemente Fuera del planeta Y quiere explorar Porque en la historia Galáctica Se rumora Que existió Una Civilización Llamada Humanos Y en esas Exploraciones En ese planeta Que ya está Recuperado Ese planeta Que ya tiene Una nueva Vida Distinta Encuentra Estas grabaciones Tecnológicas Estos audios En mp3 En una tecnología Arcaica Para ellos Así como nosotros Vemos hoy La obsidiana ¿No? Así de ¿Qué cosas? Pero logra rescatar Este audio De esta entrevista Y en esta entrevista Tú eres la voz De todos nosotros Y la pregunta Es En la suma De toda la historia Tu historia La historia De la humanidad La que conoces La que logras ver La que logras conectar Estando en un lugar Como el que estamos hoy ¿Cuál sería ese consejo Que le dieras A esa civilización? Puede ser un consejo De no hagan esto O un consejo De hagan esto Puede ser El tema que más aprendiste Después de haber pasado Por esta experiencia De vida humana Y terrestre ¿Cuál sería ese audio? Qué pregunta también El audio ¿Qué diría? Nunca se detengan Nunca dejen de construir Siempre 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 Vayan para adelante O sea Hay Hay Una Va a sonar muy trillado Pero es Hay un universo De posibilidades En el mundo Y no te aferres Yo creo que De los principios De los principales Consejos Que yo dejaría Es No te aferres A algo No te amarres No te aferres Y no digo No echar raíces Sino A Me hablo más que nada De una cuestión filosófica De creencias Y demás No te aferres a eso Porque Hay más Y entre más Conozcas Entre más conocimiento Obtengas Realmente Vas Vas a ver Más allá Y vas Sobre todo Vas a poder Ayudar a más personas Yo creo que Eso es Lo que yo dejaría De mensaje El 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 Conocer Y que uses Ese conocimiento Para poder Ayudar a más personas A entender todo Y con ese audio Dejamos abiertas Que nos cuentes Todas las formas De llegar a ti Cuáles son las redes sociales Que tienes El negocio que lideras O los negocios que lideras Para alguien que quiera Conectar contigo Muchas gracias Yo estoy en redes sociales Como David Castro Estoy en Facebook Instagram LinkedIn Y La inmobiliaria Que nosotros estamos El negocio inmobiliario Que estamos Haciendo Se llama Yucatán Top Real Estate Estás procesando Creative Talks Podcast Con esto llegamos Al final de las Creative Talks Podcast Gracias por esta sesión También Qué delicia Haber estado en Mérida Y Bueno Dentro de las posibilidades De la línea del tiempo En la cual estamos Pudimos tener A personas Que queríamos Conocer muchísimo Y otras nos quedamos En la agenda Para la siguiente versión Gracias por estar ahí Gracias por cada edición Estar por acá Si eres nuevo Y te descubriste Este podcast Pues de esto va Y este podcast No caduca Puedes meterte Al pasado En la línea del tiempo Y empezar a ver Otros temas Que sean de tu interés En este podcast Cada semana Vas a encontrar Una sesión De estos contenidos Yo fui John Black Y recuerden Que pueden encontrarme En Twitter En arroba John Black Bot Que es mi nuevo Username Y pues ya está Yo soy Fernanda Rocha Y también Quiero agradecer Que nos hayan acompañado Agradecer A quienes nos han escrito En el Whatsapp Que ya tiene un montón Que no lo digo Y por si eres nuevo Te lo voy a decir Es el 5583 695959 Es muy fácil Y las personas Que nos han escrito Por ejemplo Quien nos dijo Que nos dejó De escuchar en Dixo Pero que ya nos encontró En iVox Y que nosotros No sabíamos Que estábamos ahí Que bueno Que ya estamos ahí también Y pues todas las personas Que nos escuchan En las diferentes plataformas Incluso Que nos escuchan En YouTube Porque aunque Solo son poquitas personas Las que nos escuchan En YouTube Uno Esperamos que cada vez Sean más Y dos Pues por esas personas Es que estamos En ese canal Porque sabemos Que no todos Están suscritos A estas plataformas Así que avísennos En donde nos escuchan más Eso también sería interesante Digo Obviamente nosotros Tenemos acá La parte analítica Pero a mí me importa Más la parte cualitativa La parte En la que ustedes Nos cuentan Cómo se sienten Dónde nos escuchan De qué va Etcétera Y también agradecer A las personas Que se suscribieron Y que ya arrancaron Su experiencia En el Creativity And Innovation Leadership Estamos felices Con esta nueva generación Y también A quienes se inscribieron Al taller De My Future Self Al de Alternative Futures Me da muchísimo gusto Que se den la oportunidad De poder diseñar Su propio futuro Es algo muy valioso Y espero que cada vez Más personas Se den la oportunidad De hacerlo Y bueno Finalmente Mis redes sociales Me pueden encontrar En Twitter Como Arroba Fernanda Roche Al igual que En Instagram Y ¿Qué más? Ah, finalmente Pero no menos importante También pueden seguir A BlackBot Que estamos estrenando Identidad Visual Así que espero Que la disfruten Vamos a tener que invitar A Daniel Para que nos platique Todo este descubrimiento Sí, cómo fue el proceso Totalmente A él no le gusta hablar nada O sea, él siente que El hablar, no sé Es como Ser un tardígrado Flotando en el espacio ¿No? Pero Tiene que estar Y nos tiene que platicar Mucho de este descubrimiento Que sobre todo Ustedes dos Atravesaron Para llegar a esta Nueva imagen Pues ya está Nosotros Fuimos John Fer BlackBot Y Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro